Un lubricante que él había comprado para tener sexo anal con su pareja, con un pegamento para zapatos, y por ende, cuando la penetró, lo dejó pegado, ambos, diríamos que mal pegados, ocurrió con una pareja de enamorados, supuestamente también en Haití, el video se ha hecho viral en las últimas horas, y el video... Según yo, tengo entendido que esta noticia fue en realidad porque el tipo le fue infiel a su esposa y ella puso el pegamento en vez del lubricante, así es, entonces en venganza, ¡pum!, se lo echó y se quedaron pegados como perritos.